Ya no quedan canciones como las de Extremo Duro Yo no doy ni un puto duro por acordes que me mientan No consigo entenderme, llevo tiempo intentando dejar de ponerme Y por más que lo intento, mi cabeza más se pierde Se me han roto las bombillas de las luces que alumbraban mi camino Las jodieron a pedra las cuatro pijos que en tonto le lo divino ¿Qué es el amor? Quiero ser evaristo y no me paso de listo Si te digo a la cara que vientes más que pestañeas No queremos canciones que digan que nos sobra el amor Ya no quedan corcheas, ni negras ni redondas Para la gente que habla de lo que realmente importa Yo le escupo a la luna para que alumbre tu vida No voy tocando los huevos con ningún cantar de cuna Se me han roto las bombillas de las luces que alumbraban mi camino Las rompieron a pedra las cuatro pijos cantándole a lo divino ¿Qué es el amor? Quiero ser evaristo y no me paso de listo Si te digo a la cara que vientes más que pestañeas No queremos canciones que digan que nos sobra el amor Que arriba extremo duro, levántese la gente Que no queremos cuentos, que somos diferentes Que arriba extremo duro, levántese la gente Que no queremos cuentos, que somos diferentes ¿Qué es el amor? Quiero ser evaristo y no me paso de listo Si te digo a la cara que vientes más que pestañeas No queremos canciones que digan que nos sobra el amor Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás Por donde te vi marchar como una regadera Que la hierba hace que vuelva a brotar Que ahora todo es campolla Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor Quiero oír una canción que no hable de esas veces Y que diga que nos sobra el amor Y que acabe en sí menor Ya no quedan canciones Como las de Extremadura